Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Aquí les habla Oscarina Montaño y sean todos bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, vamos a hablar sobre el salario de maternidad. ¿Quién tiene derecho al salario de maternidad? Y también vamos a ver cuáles son los requisitos para tú tener el salario de maternidad y si tienes derecho. También les voy a hablar de un poquito de mi experiencia porque yo recibí ese salario de maternidad un año atrás, unos dos años atrás. Quiero contarles un poquito cómo fue. Entonces quédense conmigo a ver este video. Ok mis amigos, el salario de maternidad es un derecho que tiene toda mujer que trabaja aquí en Brasil, ¿verdad? Para eso tiene que haber contribuido en el INSS, por lo menos 10 meses. Si usted está trabajando en cartera fija en una empresa, tiene derecho al salario de maternidad. Si usted, ¿verdad? salió embarazada, debe ser notificado 28 días antes del parto. Debe ser notificado. Ellos hacen toda la documentación, no necesitas ir al INSS. También aquellas mujeres que son microemprendedoras, que contribuyen en el INSS, ¿verdad? Porque usted paga su cartón mensualmente. Tienes que tener por lo menos unos 10 meses pagando ese cartón. Bueno, todas las que son microemprendedoras saben de qué estoy hablando, ese pago del boleto que uno hace mensual cuando es microemprendedor. Entonces, este, también tiene derecho y debe ser notificado 28 días antes, pero ya no es en empresa. Debe ser notificado en el INSS como tal, ¿ok? 28 días antes del parto. ¿Quién también tiene derecho? Aquellas mujeres que no están empleadas ahorita, no están trabajando, pero que ya trabajaron 10 meses, por lo menos, contribuyendo en el INSS. Ahora, si tú saliste de tu trabajo hace dos años atrás y saliste embarazada, ¿verdad? Tienes también derecho, pero eso sí, el beneficio del INSS, ellos te dan un año, ¿verdad? Sin pagarlo, ellos te aseguran. Pero ya cuando pasó, ya tiene dos años, ¿verdad? Por lo menos, necesita contribuir cinco meses antes del parto para poder recibir ese beneficio. Estando para gravidez, o sea, embarazo, ¿verdad? Aquellos que tienen un nacimiento del niño, bien sea vivo o natimuerto. O sea, si el niño nació muerto, también tienen derecho. Aquellas mujeres que adoptan niños hasta 12 años de edad, también tienen derecho a su INSS. Y las mujeres que abortan, también para los abortos, pero no criminosos, ¿ok? Aquellos abortos que no son criminosos, tienen derecho. ¿Cuántos días dura este salario de maternidad? Bueno, para aquellas trabajadoras en empresas, microemprendedores, que están al día con su INSS, son 120 días el beneficio, o sea, cuatro meses. Y para aquellas, para los abortos, solo son 14 días, ¿ok? ¿Qué requisitos piden? Bueno, debes tener la partida de nacimiento del bebé, ¿verdad? Para aquellas mujeres que trabajan en empresa y necesitan salir 28 días antes del parto, necesitan tener, tienen que entregar en la empresa el atestado médico, más después que nace el bebé, la partida de nacimiento. Para los abortos, después de que tengas el aborto, el atestado médico, ¿verdad? Algo que compruebe. Y para aquellas madres que adoptan los niños para adopción, tienen que tener la partida de nacimiento del bebé ya modificada. Ya con esa partida de nacimiento, usted puede pedir su beneficio. Igualmente, la microemprendedora tiene que tener el atestado médico 28 días antes del parto y la partida de nacimiento del bebé, ¿ok? ¿Cómo pedir ese beneficio? No necesitas ir directamente a la oficina del INSS. Ellos tienen un aplicativo que se llama MEU INSS. Usted baja ese aplicativo en Play Store y selecciona salario de maternidad urbano. Allí usted va a llenar todos sus datos y les recomiendo para que les salga rápido que coloque, anexen la partida de nacimiento del bebé y por lo menos la microemprendedora anexen el atestado, ¿ok? Si es aborto, anexen su atestado y si es adopción, anexen allí la partida de nacimiento modificada. Es muy importante porque ellos van, esa documentación va en análisis y de análisis ellos lo aprueban y de allí ellos te envían una carta a tu dirección. La carta dura hasta 20 días para llegar. Esa carta describe todo lo que es el banco, dónde vas a recibir, cuánto vas a recibir y todos los pasos a seguir. ¿Por qué les digo que anexen? Porque hay personas que no anexan y le dura tres meses, dos meses para llegar. Si usted anexa los documentos, es mucho más fácil. Es más rápido para que le aprueben ese salario de maternidad. El pagamento del salario de maternidad es si estás trabajando, ellos te pagan igual a tu salario, ¿ok? Si estás como microemprendedor, ellos te pagan un salario mínimo, ¿verdad? Y el otro tipo de pago es, ellos suman todos aquellos salarios, ¿verdad? Que 12 salarios, ellos los suman y hacen su cálculo y a la mayoría le queda un salario mínimo, ¿ok? Estás trabajando en una empresa y saliste de permiso, de permiso de maternidad, que son cuatro meses. Después que tú regresas a la empresa, tienes cinco meses garantidos. O sea, no te puedes dispensar, así que no tengas miedo de que si voy a regresar a la empresa me van a dispensar. Estoy asustada porque he visto mucho esos casos. No, mi amigo, usted tiene cinco meses de empleo garantido. También les voy a contar un poco mi experiencia. Si ustedes tienen alguna pregunta, ¿verdad? Pueden hacérmela yo abajo en los comentarios. Y les voy a contar cómo fue mi experiencia con respecto al salario de maternidad, por qué tuve ese beneficio. Quiero contar, yo sé que ustedes no saben mucho de mí, pero como todos saben, los que ya me conocen, tengo una niña llamada Valentina. Ella tiene apenas dos años. Yo tengo casi cuatro años o más de cuatro años aquí en Brasil. Ella nació aquí en Brasil. Yo cuando llegué a Itamuna Bahía, en Bahía, conseguí un trabajo en una empresa de medicamentos, de licitación de medicamentos. Ellos distribuían a diferentes puestos de salud. Y yo conseguí mi trabajo en el área de auxiliar de compras. Estaba muy emocionada, pero apenas tení, ellos me firmaron un contrato de tres meses de prueba para ver cómo yo me desenvolvía. Estaba aprendiendo bastante el portugués, estaba aprendiendo todo el área de compras. Y de repente me comencé a sentir mal. ¿Vemos, pero qué yo tengo? Yo ya tenía un niño de dos años de edad. Y pues comencé a sentir mal. Todos esos síntomas de embarazo, ¿verdad? Salía de la empresa y me tenía que poner suero porque me sentía demasiado débil, desmayada, no quería comer. Todos los síntomas. Conversé allí porque ya ellos vieron que me estaba sintiendo demasiado mal. Y desde la misma empresa me mandaron a hacer la prueba de embarazo. Imagínese usted cómo estaba mi corazón. Asustada. Dios mío, me van a botar de esta empresa. Me van a dispensar. ¿Qué voy a hacer? Me van a dispensar. Estaba súper asustada. Apenas tenía un mes. Estaba emocionada con el trabajo y de repente me comencé a sentir mal. En fin, me hicieron la prueba y salió positivo. Apenas tenía un mes en la empresa. Me llama la propia dueña y lo que yo hice fue reventar a llorar porque no estaba esperando un embarazo. Pues no estaba esperando y menos en las condiciones que yo me encontraba. Estábamos comenzando en Intaguna Bahía y de verdad que era muy difícil. Conversé con ella. Sí estaba bastante asustada porque quería mucho mi trabajo y ella no me sacó, no me dispensó. Me ayudó mucho, me ayudó mucho, me subió el salario y me ayudó, me ayudó bastante. Pasé toda mi barriga, todo mi embarazo trabajando en esa empresa y así mismo como ellos me ayudaron, yo no falté. Yo traté de ser lo más responsable posible, así me sintiera mal, igualito iba a trabajar. Así fuera en el bus, mareada, me llevaba mi bolsita y fue demasiado fuerte. Iba a trabajar con la barriga, me imagino que muchas se identifican conmigo. Pero a la vez estaba emocionada porque estaba conservando mi trabajo, ¿verdad? Que es lo que más uno necesita cuando uno está embarazada. Todo el mundo se sorprendió porque dicen, Karina, es extraño que te hayan dejado. Y más como un mes y me dejaron trabajar. Y yo di todo por el todo. En fin, trabajando en la empresa cumpliendo siete meses de embarazo, me dio aquellos dolores horribles, ¿verdad? Y bueno, me llevaron de emergencia a una clínica. Toda la empresa paró porque me dieron unos dolores. Yo gritaba que se escuchaba en toda la empresa. En fin, me llevaron, me llamaron a ambulancia, me llevaron y me hicieron cesárea ese mismo día. O sea que Valentina apenas nació con siete meses de embarazo. O sea, siete mesitas. Desde allí ellos me tramitaron todo, me pidieron la partida de nacimiento. Y, este, bueno, ellos tramitaron todo mi documento. Y el próximo pago fue del salario de maternidad. Me pagaron mi salario igual a lo que yo estaba recibiendo en la empresa. Y ese beneficio me cubrió por cuatro meses. O sea que yo tuve cuatro meses para alimentar a mi hija, para atender a mi hija. Y después de cuatro meses regresé. Este, y normal. O sea, mi trabajo normal. Allí duró el tiempo hasta que decidí salir porque quería atender a mi hija Valentina. En el, en el parto me hicieron, yo pedí que me ligara y me ligaron. Entonces, todas las atenciones que yo recibí, obrigado Brasil, obrigado porque me atendieron lo máximo. Eh, y fue una experiencia muy bonita. Una experiencia que, que pasé. Verdad, aquí tengo mi Valentina, ya está grande. Y estoy muy emocionada en, en el trabajo. Aprendí mucho sobre esa área de asilidad de compra. Tuve mi beneficio. Y bueno, fue así. O sea, no fue nada difícil. No hay distinción de raza. Ni, si eres extranjero o no, te tratan igual. Entonces decidí contarles a ustedes este poquito de mi vida. ¿Verdad? Mañana es el día de las madres. Y me imagino que muchas madres estarán viendo este video. Y bueno, decidí hacerlo para todos ustedes. Y quiero felicitarlas porque no hay nada más bonito que tener una personita especial que te diga, mamá. Muchas gracias por ver mis videos. Y si te gusta este canal, puedes suscribirte. Activa la campanita, ¿verdad? Para que te lleguen las notificaciones. Deja tu comentario. Y si tienes una historia que contarme diferente. Si cobraste tu salario de maternidad como lo cobraste. Puedes dejarnos tu historia allá abajo en los comentarios. También puedes escribirme por mi Instagram. Karina extranjero en Brasil. Estoy aquí en Curitiba. Ahorita está haciendo mucho, mucho frío. Y bueno, decidí hacer este video para todos ustedes. Nos vemos en otro video. Chao.